¡Aquellas damas que están disponibles para atender nuestras dudas, para sonreír en días grises y mostrar el rostro amable de una institución o dependencia. Las flores que el Señor nos dio para adornar y engalará en ganar nuestra vida y esta institución. Cuerpo Docente y Comunidad Educativa del Colegio Cooperativo y Fundación Comuldeza, agradecemos y felicitamos en este día, pidiéndole a Dios que las bendiga y les dé paciencia para con todos nosotros. A todos los presentes, los invito a ser condecorosos con ellas este día y entender los días que para ellas son grises y ahí es cuando debemos cambiar de papeles y ofrecer la sonrisa amable para que se sientan acompañadas en su labor. Queridas secretarias, con todo el corazón y la alegría de Dios en mis labios, en nombre de todos les deseo un feliz día de la secretaria. Ya lo decía el profesor Padillo, son las personas claves e importantes en las respectivas instituciones, son la mano derecha para la labor que personales que en ellas realizan, son la carta de presentación del plantel, la imagen de la institución, para ellas, de verdad, les salto nuevamente mis felicitaciones en nombre de toda la comunidad educativa. Creo que debemos resaltar también, el personero va a decir unas palabras que debemos resaltar también a todos los estudiantes. Hemos hecho una campaña de protección o algo así, para ver un día de cuatro horas, una espalda de la decisión que a mí nos hubiera interesado. Hoy ha sido un día muy especial en el colegio, hemos recibido una manifestación de cariño de nuestros estudiantes, padres de familia, docentes, lo cual agradecemos para la labor que cumplimos, la hacemos con mucho cariño. Gracias. Estamos muy agradecidas con el detalle tan bonito que nos han hecho ahorita en ese momento, pues para nosotros es grandioso estar trabajando en la Fundación Comoldeza, junto con el Colegio Cooperativo, y pues queremos seguir sirviendo hacia estas tres instituciones que se están uniendo. Somos la primera imagen que damos, somos conscientes de que somos la primera persona, somos el gesto amable y queremos siempre impartir esto, nobleza o mucho trabajo hacia el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!